Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a este nuevo ciclo de este año 2012, en el cual vamos a desarrollar y charlar con ustedes temas que hacen, no solamente al tema gremial, al tema de obra social, o al tema de turismo, recreación, al tema de cultura y a temas políticos, sino también dialogar sobre los temas que realmente les interesa y nos interesan a todos los que somos parte de esta comunidad. En este caso particular, el próximo 16 de febrero, a las 15.30 horas, nos vamos a conectar para tocar un tema que mucha gente pregunta y que cuando lo hemos puesto a votación de nuestros seguidores en la página de Facebook, ha salido el número uno que tiene que ver con el tema gremial y esperemos también para esa fecha tener algunas novedades mucho más precisas para este año que empieza y que realmente estamos inquietos todos los trabajadores de edificios, cuál va a ser nuestra próxima paritaria y cómo se va a desarrollar y qué repercusiones va a tener en nuestro ámbito. Así que simplemente para eso, convocarlos y espero recibir los próximos 16 de febrero. Muchas gracias.